¡Buenas noches amigos de San Sebastián y demás festivales hermanos! Bueno, ¿qué os voy a contar? Yo no sé si algunos acordaréis de aquella película de 1981 de Heogor Baker titulada El Club de los Monstruos. Hoy estamos en el equivalente japonés de aquella película, El Kaiju Craft de Tomo Haraguchi. Y todos aquellos que hoy quieren hacer una película de monstruos al estilo antiguo, con trajes de látex y ese tipo de cosas, vienen por aquí a saludar al maestro. Vamos a hablar con algunos de esos directores. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Qué es el diseño que esta película se desarrolló en su obra? ¿Verdad? ¿Quién es la película de todos los que están desarrollados? El tipo de cosas, y los necesarios de un tipo de cosas, que realmente hay una cosa más fácil de formar lo que te he usado. Por lo tanto, el tipo de cosas, es que el tipo de cosas, el tipo de cosas y el tipo de cosas, y el tipo de cosas, es un tipo de cosas y el tipo de cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no todos los nuevos directores son jóvenes. Estamos aquí a la entrada de un taller de efectos especiales de Keizo Murase. Y aquí estamos visitando a Keizo Murase en este taller de efectos especiales. Y él va a debutar con 86 años como director con una película que se llama El Pincel de Dios. ¡Buenos días Murase-san! ¡Suscríbete al canal! 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 al monstruo de la película de Yoshikazu Ishii. Estamos aquí en el techo del mundo asistiendo a uno de los rodajes más interesantes de este año. Buenos días, Ishii-san. ¿Cómo se llama? Soy el director de Ishii Yoshikazu. Ahora tengo un gran húzago de la vida. Estoy grabando un húzago de la vida de la vida. Estoy grabando un húzago de los húzulos. Si os gustan, si os gustan a este año. No, ahora hay un húzago de la vida. Nuestro de lo que te veHHHH es un húzago de la vida. Así que, si os gustan a este año, Boca, siste así. ¡Chau! metiéndose en la piel del monstruo como quien dice este es el storyboard para hoy y para mañana los dos días que tenemos de efectos especiales una pequeña siesta antes de trabajar ahora le ponemos unos escombros por encima para que cuando se mueva pues se le caiga todo ¿Cuál es nuestro rato? ¿Chiotu-chan? ¿Chiotu-chan? ¿Cómo se dice este nuevo ultramar es? ¿Es posiblemente hicieron este nuevo ultramar? ¿Cómo está esta allí? ¿Chiotu-chan, ¿se puede hablar de este mucho que Hodrano en este tipo de intro? ¿Cgi les dao? ¿También de ver los diferentes de queστaban, ¿cierto? Sí, 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 sí. No, 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 no. みんなが知ってる怪獣が多いと思いますね それを成田徹さんがデザインした怪獣たちが やっぱりあの頃って人が中に入るっていう前提があったので それに基づいてデザイン 本当はもっといろんなデザインしたかったんだろうけど やっぱり人の形に合わせた形になってる そういうのがすごく多いけども それをもし自由だったら 成田さんどうしてたかなとか そういうことを考えながらデザインをしていますね ありがとうございました ありがとうございました 楽しみにしてます お越しください はしどんプラセール アディオス ありがとうございました 私は これを見るんですか ちょっと今日は 楽しみにしてます ちゃんと